Muy estudiosas y responsable, para que un amigo te asesine y te saque un ojo, storytime de terror de la creepypasta de Bygie Evans, si eres sensible no te recomiendo. Verlo y este audio no es robado, y si ven otro con el mismo texto es. ¿Por qué tal vez lo sacaron de la misma página? Bueno, empezamos. Bygie Evans era una chica de 15 años, responsable, estudiosa y agradable con los demás. Una chica con ganas de vivir una vida larga y con muchos sueños que cumplir. Era muy hermosa, tenía un pelo muy oscuro largo y ondulado, que le llegaba por toda la espalda y una piel blanca de porcelana, pero lo que más llamaba la atención en su aspecto, eran sus ojos. Tenía heterocromía, y sus ojos eran cada uno de distinto color. Su ojo derecho, era de un marrón muy oscuro, casi negro, mientras que el izquierdo era de un azul muy claro, este cuando era de día, y el sol le daba en la cara, parecía diamante. Todas las personas, que la conocían por primera vez, les era inevitable quedarse sorprendidos o embobados por tales ojos. Como cada día, Bygie se despertó con ganas de empezar un nuevo día. Se puso su uniforme escolar, desayunó sus tostadas con mermelada con un vaso de leche, y se dirigió hacia su instituto. Allí estaban sus amigas en la puerta esperándola, se acercó a ellas dándolas los buenos días enérgicamente. Tocaban las asignaturas más aburridas a las primeras horas, y aún así Bygie siempre se mostraba atenta en clase, solía ayudar a los compañeros y amigos con dificultades, o los animaba cuando los veía. Tristes, ella sin duda era un encanto de persona. Llegó la hora del recreo, y se reunió con sus amigos. Bygie llevaba unos días prestando atención durante el recreo a un chico nuevo, que hace como una o dos semanas llegó al instituto, siempre se sentaba solo en un banco. Ella pensó que quizás era...